Hola gente bonita, hoy les voy a preparar un almuerzo ranchero bien sabroso y además es bien fácil de hacer pues yo les voy a empezar a enseñar pues unos almuerzos así de como nosotros almorzamos acá en el rancho para que ustedes también se animen y los preparen y vean que uno almuerza bien sabroso también miren ya puse un cafecito de olla pues ya para que vaya calentándose el agüita para que lo que hago de almorzar pues el café va a hirvir miren les voy a enseñar lo que vamos a ocupar vamos a ocupar unas pencas de nopal miren pues estas ya están aquí limpiecitas ya lavadas también vamos a ocupar unos aguacates vamos a ocupar tantito cilantro y una cebolla morada vamos a hacer una salsita miren a esta salsita le vamos a poner 3 jitomates 6 tomates, un pedacito de cebolla, 2 dientes de ajo y de chile pues este le voy a poner de árbol miren de este pues ya según como les guste de picante le pueden poner más o le pueden poner menos también vamos a ocupar chicharrón pues yo aquí tengo unos pedazos van a ver que este almuerzo queda bien sabroso para que se animen pues también almorzar así a probar como almorzamos acá en el rancho les va a encantar van a ver bien rápido que vamos a hacer ahorita de almorzar lo primero que voy a hacer pues es picar los nopales porque pues esto los vamos a cocer y para que en lo que hacemos lo demás los nopales vayan estando listos entonces los voy a hacer así en cuadritos miren ya puse aquí una ollita con agua aquí voy a poner los nopales a cocer esto lo vamos a poner a cocer con un pedazo de cebolla y sal nada más pues aquí los vamos a dejar que se vayan cociendo en lo que se van cociendo también voy a poner asarlo de la salsita vamos a poner jitomates los tomates también la cebolla y los ajos también voy a asar los chiles pero pues estos nomás son una pasadita y hay que sacarlos porque luego se nos queman agarrar una cucharita porque para sacarlos estos si miren rápido están hay que cuidarlos para que no se quemen miren ya los voy a sacar antes de que se me quemen y aquí vamos a dejar que se sigan asando los tomates y los jitomates miren ya estuvo todo lo de la salsita ya lo voy a sacar para de una vez irla moliendo voy a poner primero ajo y cebolla y le voy a poner de una vez la sal para que ya la tenga hay gente bonita pues aquí a nosotros miren pues estamos bien acostumbrados pues a almorzar así con una salsita de molcajete y pues bien sabroso que almuerza uno ya nos tomamos pues que un cafecito o luego pues un atolito blanco y almorzamos bien a gusto miren si hacen esta salsita ustedes también les va a encantar nomás muelen primero el chile porque luego les cuesta más trabajo un poquito pues de más trabajo molerlo ya cuando le echamos los jitomates o los tomates pero bien almuerzo bien sabroso y bien a gusto que se almuerza la salsita ya quedó lista ya se ve bien buena yo también puse a calentar unos frijolitos de la olla y ya también los voy a sacar ya están voy a poner aquí y también los nopalitos pues ya los voy a sacar ya para escurrirlos ya escurrí los nopales miren ya nomás voy a dejar que se escurran tantito mientras voy a ir picando tantito cilantro y también voy a picar cebolla este pues nomás así miren la cebolla también hay que picarla así miren en cuadritos chiquitos bueno ya que tengo también la cebolla, el cilantro picado también tengo aquí tantito aguacate miren pues este se lo vamos a poner aquí a la salsita le voy a poner cebolla y cilantro primero uy esta salsita queda gente bonita bien buena yo les aseguro que no han probado esta salsita de aguacate está sabrosísima ahora le vamos a poner pues los nopales me voy a poner con esos y ahora le voy a poner también aguacate un poco no se les antoja ya un taco hasta de pura salsita uy no hombre se ve bien buena y huele riquísimo ya está lista esta salsita de nopal miren gente bonita que ya les ando diciendo que de aguacate da cual de aguacate si la de aguacate es otra nada más que ya ya de hartámbar que tengo miren que no ya se está haciendo tardecito y no he almorzado nada ya no sé ni lo que ando diciendo miren también ya aquí tengo los frijolitos pues ya calientitos listos y pues el chicharrón ya nada más me voy a hacer unas tortillas para almorzar pues con tortillas bien calientitas miren ya estoy haciendo las tortillitas para almorzar pues ya saben que con una tortillita recién hecha pues hasta un taquito de sal y un cafecito bien bueno que almuerza aún ya me serví frijolitos y chicharrón ahora me voy a poner la salsita y pues aquí tengo ya también mi cafecito y ahora sí pues ya voy a almorzar un pequeño taquito miren no más ahora sí pues ya voy a probar bien sabroso que almuerza uno aquí en el rancho gente bonita preparen esta salsita yo les aseguro que no la han probado verdad porque pues casi no no he visto pues que haga aquí la gente salsa así pero a nosotros nos gusta bien harto esta salsa de nopal bien sabrosa que queda háganla para que la prueben y almuercen también así de sabroso como uno almuerza en el rancho voy a seguir almorzando y pues les mando muchos saludos aquí en la cocina en el rancho y y y y y y y